hoy cocinamos corazones de hojaldre con fresas los ingredientes que vamos a utilizar son masa de hojaldre fresas frescas mermelada de fresas azúcar glass nata almendra en granillo miel y dos moldes de corazón uno más grande uno más pequeño todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo en la cajita de descripción vamos a extender la masa de hojaldre y vamos a cortar los corazones grandes a mí me salieron 12 pero procurad siempre que sean en número par a la mitad de los corazones le vamos a cortar con el molde pequeño un corazón en el centro y lo vamos a reservar lo retiramos y lo reservamos vamos a rellenar los corazones que tenemos enteros con una cucharadita de mermelada de fresa en el centro pintamos los bordes y vamos a colocar encima el corazón que tenemos recortado ponemos encima de la mermelada de fresa unos trocitos de fresas frescas y los vamos a espolvorear por encima con azúcar otros los vamos a pegar el corazón uno encima de otro pintamos los bordes con miel y los espolvoreamos con almendra en granillo o almendra crujiente lo mismo vamos a hacer con los corazones pequeños para aprovecharlos pegamos uno encima de otro con agua los pintamos por encima con con miel y los espolvoreamos con almendra luego los podemos rellenar estos pues con lo que queráis los llevamos al horno y los vamos a hornear con el horno precalentado a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo y con aire unos 10 minutos aproximadamente cuando los veamos doraditos los sacamos y los dejamos enfriar y a los que tenemos sin rellenar le vamos a poner un poco de nata montada por encima y los vamos a decorar con media fresa y luego los vamos a espolvorear todos con azúcar glass por encima y ya los tenemos listos es un postre delicioso y muy facilito si no los queréis hacer en forma de corazón podéis hacerlo con otro molde si te ha gustado el vídeo te invito a darle a me gusta y a suscribirte a mi canal y te espero en la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!